Contra Canción 3 Ya no me cantes pájaros enjaulados o muertos, pericones de rosgló, mariposas negras, no me vendas el lamento, de los que no aman, ni el aire burlón del retobado, que igual puede vivir, además lo vende la compañía impreso en discos, no me digas que quiere la canción, ni a donde se va el que se va, ya no volverá. No volverá mi longa, guitarra negra, el que se fue, como dice el tango viejo y fulero de verdad, pero melancólico, y solo nuestro, pero nuestro de veras, el tiempo que se fue, se fue para siempre. Y lo mismo loco Antonio, que era comunista, amó y murió, peleó rabiosamente con las corvinas de su río para vivir, para seguir peleando de overol, y murió y no vuelve, y no hay luna que le valga, ni creciente que me muestre que estaba amando el río como una mujer. Qué pena mi longa, que no nos duela casi nada ahora, salvo la muerte del estudiante, cuando se escapó aquel tiro, ¿te acordás? Qué penas que no nos dolían los nombres, el nombre de no sé quién, y ahora, no te duelen de veras varios Fernández, varios fusilados, varios huesos partidos, los suicidios raros, el estudiante muerto de casualidad, cuando se le escapó otro tiro al represivo. No me toques el violín becho, no bebas ese vino del negro milonguero, ni cantes con Manolo, la milonga madre nunca fue flamenca, y el nene patudo no nació, lo mismo que está muerta para siempre, la esperanza a amanecer entre lirios, hoy por hoy. El futuro está ahí no más, y sangra no más de entrada, está malherido y putea, sangra y mascalfreno, como una gran bestia echada, pero inmortal. No hay con qué darle, ni con balas de cañón lo perforan para siempre, como a tu canción, milonga, el hierro la vulnera, pero a través de su vida y se le clava en el hueso, así entrará la adolescencia, acorazado, y no le canten milongas.